Más de 10.000 personas espera que asistan a la Feria de la Chamarra, que se realizará hasta el 2 de octubre en San Miguel Xoxtla, donde más de 150 fabricantes ofrecen sus productos. Vamos a invitarlos a esta feria en su versión número 21, donde tendremos muchas sorpresas para todos ustedes. Tenemos un pabellón, ya lo podrían apreciar ustedes, totalmente cubierto, totalmente alfombrado, donde tenemos 150 expositores. Vamos a tener el Teatro del Pueblo. Desde la noche, desde la noche que te perdí, de duda y celo, solo me vuelve pensando en mi vida. Por 21 años se ha realizado esta feria, para dar a conocer los productos que se fabrican en el municipio, ya que más del 60% de la población se dedica a la confección de prendas de vestir. Chamarra, chaleco, de repelente, de mezclilla y también hacemos chamarra de dama, de caballero. ¿Qué opina de la feria? No, pues esperamos que esté bien, que se ponga bien ahorita este año. Soy fabricante y también un poco de reventa, pero pues sí, también fabricamos nosotros. Por ejemplo, yo fabrico esta chamarra, esta imitación piel, también tengo como esta otra de lona, son la mezclilla. La feria estará abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche, hasta el 2 de octubre, para que las personas puedan disfrutar de los precios económicos que se ofrecen. Tenemos prendas, desde la prenda, lo que es la chamarra, desde 100 pesos hasta 500, 600 pesos, dependiendo la tela y dependiendo la calidad, pero hay para todo el alcance del bolsillo. La seguridad de los asistentes está garantizada con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerde que este fin de semana es una buena opción para visitar San Miguel Siostla, que se encuentra a tan solo 15 minutos después. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.